Colombia es un país de contrastes, tenemos los mejores elementos en su gente, en su cultura, en la forma como entendemos la solidaridad, en la forma como entendemos el amor. Todas las circunstancias graves sociales que vive este país, pobreza, educación, desempleo, conflicto, están reflejadas en una persona con discapacidad. Colombia en el último censo arrojó una cifra del 6% de la población aproximadamente, estamos hablando de 2 millones y medio, un poco más de colombianos que tienen alguna discapacidad. Y la fundación ha tomado la decisión de escuchar esas voces, retomar la causa. Bienvenidos a Teletón 2018. Teletón es un gran movimiento de unidad nacional, es un movimiento que une a los colombianos en una gran causa y es construir un futuro para aquellas personas que en situación de discapacidad tienen sueños y es acompañarlos a cumplir esos sueños con el cual está comprometido la fundación Teletón con todo su equipo de profesionales que los acompaña. Tú eres la estrella hoy aquí en Teletón. María Camila, este aplauso es para ti. Un aplauso bien cerrado para este técnico. Yo creo que lo tenemos con el Colombia. La discapacidad no es incapacidad, es otra oportunidad. Yo sé que ahorita con esta Teletón vamos a conseguir recursos para ayudar a todos los niños del país. Teletón hace parte de la organización Oritel, que son otras fundaciones Teletones en 13 países de América Latina que busca precisamente la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Podemos invitar que te abras tus ojos para ver a tu país crecer. Oritel acompaña a todos los países en ese deseo de optimizar este evento, en ese deseo de compartir las mejores prácticas en rehabilitación. Porque cuando la solidaridad está de por medio, todo es posible. Han logrado cumplir los sueños de muchos niños con discapacidad. Estamos hablando de cerca de 400 millones de personas que pueden ser impactadas en América Latina por Teletón. Este es un evento que sin duda tiene como fin trabajar por construir, no solamente cohesión social, sino realmente por construir solidaridad. Démosle espacio al corazón grande de Colombia. ¡10,053,341,561! ¡Vamos a 39 de la música! ¡Lo logramos! Tenemos la oportunidad de unirnos y hacer un sueño o realidad, dar la mano con generosidad. Nosotros en este momento y a través del evento Teletón 27 horas queremos buscar los recursos para poder atender a esa población de una manera oportuna, de una manera eficiente y entregarle al país una red nacional de centros de rehabilitación que permitan cumplir los sueños de muchos niños y jóvenes con discapacidad. Queremos presentarles lo que es nuestro primer centro de rehabilitación integral Teletón de Manizales. Es un centro que le va a prestar servicios a todo el eje cafetero. Tenemos 2,200 metros de construcción que están operando bajo la tutela de Teletón. Es un centro de rehabilitación integral que busca ofrecer un servicio multidisciplinario enfocado a las personas con discapacidad músculo-esquelética, neuromotora y física en niños adultos. Tenemos un equipo multidisciplinario de más de 14 profesionales y un esquema de tratamiento validado internacionalmente por México, por Chile, en todos sus años de experiencia en la Teletón. Además tenemos tecnología de punta, tenemos una sala de estimulación multisensorial y que le permite integrar las sensaciones para desarrollar la parte neurológica. La Fundación siempre busca rescatar los valores y la inclusión social y laboral. Nuestra actitud ante el paciente es una actitud que busca que el paciente se sienta digno y que su familia se sienta como en casa. Con esta propuesta de Red de Centros lo que estamos buscando es llegar a muchas regiones. Estamos hablando que para el año 2012 estaremos entregando nuestros centros de rehabilitación en Barranquilla, Cartagena y Soacha. Adicionalmente tenemos programas de capacitación para el trabajo y la ubicación social y laboral en donde atendemos todo tipo de discapacidad. La promesa que le hemos hecho al país es que lo vamos a convocar para que entre todos logremos cumplir este sueño y entre todos logremos conformar esta red de centros para que los recursos, la infraestructura no sean un obstáculo para que una persona con discapacidad pueda acceder a un tratamiento integral de rehabilitación. En Colombia tenemos que entender que la discapacidad es un tema que nos afecta a todos como familia, como ciudadanos, como país. Nosotros como colombianos debemos seguir promoviendo lo más importante que es la solidaridad que existe entre nosotros. Este país necesita amor, compromiso, valores que podamos construir de manera conjunta. Es decir, vamos poder hacer entender que cada colombiano puede llevar a un niño con discapacidad en su corazón.